Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Atlético de Madrid 1, Barcelona 0. Ya habéis visto el partido. Yo creo que es más bien una película de terror para los culés. Es imposible tener más mala suerte que en este partido. Empezando con la alineación de Ronald Koeman, que no aprende de sus errores. Ha vuelto a poner a Pedri en la banda izquierda. En el Clásico lo puso de banda derecha y hoy lo puso la banda izquierda. Y hemos jugado el primer tiempo prácticamente con 10. Y el entrenador no se entera. Está en el banquillo mirando y no se entera. Y luego pues el único equipo que para mí ha querido ganar y ha corrido y ha sudo la camiseta y ha metido el pie. Ha sido Atlético de Madrid porque el Barcelona, yo creo que más pasividad es imposible. O sea que ver a un equipo más pasivo que el Barcelona es imposible. Y luego Messi, Messi de verdad, Messi deambulando por el campo. Messi un jugador que cobra 50 millones de euros al año. Ya habéis visto lo que ha hecho Messi. Perdiendo cada dos balones por tres y no hace absolutamente nada para recuperarlo. Para mí el mejor ha sido Dembélé. Dembélé ha sido el mejor del Barcelona hoy. Este Atlético de Madrid, este Atlético de Madrid, nos ha ganado por un error del portero Garrafal de Ter Stegen. ¿Qué hacía ahí Ter Stegen? En fin, esto es la herencia que nos dejó Josep María Bartomeu y su directiva. Han destrozado el club de cabo a rabo. Y vaya papelón, vaya papelón lo que le espera el nuevo presidente. Vaya marrón va a llevar al nuevo presidente. Vaya marrón. También, como hemos visto, la lesión de Piqué pinta mal. Pinta muy mal. Seguramente que va a ser una rotura de ligamento. Unos cinco o seis meses de baja. Y el Barcelona no tiene más remedio que fichar un central. Yo creo que incluso de enero. Yo creo que con la baja de Piqué ya tenemos derecho de fichar un central ahora mismo ya. Otra baja también de Sergio Roberto. Plantilla muy corta. Y esto es el caos del Barcelona. Yo creo que esta temporada, yo lo digo muy en serio, vamos a tener dificultad incluso para entrar en la Champions. Si no viene un nuevo presidente. Y hace las cosas bien. Y ficha. Y mejora muchísimo esto. Vamos a tener. Va a ser imposible entrar en la Champions. Y en la misma Champions, octavos y para fuera. Al carrer. Total. Esto. Esto. Esto es el partido de hoy. Ya no sé. No sé qué decir más. Está todo dicho. Nos espera un año difícil. El Barcelona probablemente, salvo sorpresa. Salvo que un nuevo presidente haga las cosas muy bien. No vamos a ganar absolutamente nada. Y voy a terminar este vídeo diciendo también que jugadores como Antoine Griezmann, Pjanic, Braithwitz, etc. Pues no tienen que seguir. De hecho, no van a seguir. El problema ahora mismo es venderlos. Un jugador como Antoine Griezmann que costó 120 millones. ¿Quién te lo compra ahora mismo? Por suerte se venderá por 30 o 40 millones con suerte. Muchas gracias, Bartomeu. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No se olviden de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.